5 por 54, Angelo Cruz para Jimmy, atrás a Angelo, ventaja de 1 para Panamá, 55-54, restando 12 con 20. La tiene Jimmy Corsen, ahí debajo del agua José Sosa, a la falta de Mario Balbo, a la línea del tiro libre de Sosa en busca de la jugada de 3 puntos. La falta es la primera para Gallos, la cuarta para el Quinteto de Puerto Rico, se movió bien sin la bola José Sosa, pueden apreciar la repetición, el buen pase de Jimmy Corsen. Sosa con la oportunidad de darle ventaja de 2 a Puerto Rico, lleva 4 puntos en la noche. 56-55 el juego de 1, la ventaja para Puerto Rico. Logra la jugada de 3, José Sosa. 57-55 el marcador, Puerto Rico viene a un compré, a sorprender la ofensiva de Panamá. Va Medrick y hay falta ofensiva de Medrick, cargó contra la defensa. Es la primera de Medrick en el juego. Con el balón el Quinteto de Puerto Rico, a Ángelo Cruz lentamente a territorio ofensivo. Está defendiendo hombre a hombre el equipo de Panamá. Está con el balón Ángelo Cruz por Puerto Rico, el número 10. Con el pase para Jimmy Corsen, adelantado para Willy Piñoro. Debajo del aro, otro para Willy. Lleva 8 y Puerto Rico confundiendo. Jimmy Corsen, inteligentemente realizando los pases. Se fue Medrick y falta personal debajo del aro, la comete Jimmy Corsen. La segunda de Jimmy Corsen, la novena de Puerto Rico. Corsen en ofensiva, distinguiéndose ahora, porque aparentemente tiene cuatro ojos. Tiene ojos para todos lados, consiguiendo bien al hombre que está en posición. Va a la línea del tiro libre Adolfo Medrick, el número 14. Jugó aquí en Puerto Rico con el equipo de Guayana. 59-55, 59-56 el juego. De 20-16. Primer punto para Medrick. Segundo para Adolfo Medrick. Se acerca Panamá. La ventaja es de dos para Puerto Rico, 59-57. Panamá se coloca ahora en zona 2-3. Está Ángelo Cruz con el balón para Jimmy Corsen. Jimmy cruzado para Quijote. Quijote en el jump. Va a rematar Jimmy. Atrás se queda Ángelo Cruz con el balón. Calzando 11 con 10 de juego. Está Panamá en zona 2-3. Quijote Morales para José Sosa. Para Ángelo Cruz. Para Jimmy Corsen. Para José Sosa. Toma el jump. El rebote la tiene Willy Cuñones. Va hacia adelante. Ahí la tiene Quijote. Falla Quijote. El rebote de Mario Butler. La tiene Grenal por Panamá. Ernesto Malcom con el número 4. Puerto Rico va también a zona 2-3. Adolfo Medrick con el balón. Ernesto Malcom. Hacia el 15. El jump lo empató a 59. Lleva a 10 Malcom y cayó algo la de Jarabí aquí en el Coriceo. Están restando 10 con 30 de juego. Empatado el marcador a 59. Quijote Morales para José Sosa. Para Quijote. Ángelo con el balón. Ángelo Cruz para Jimmy Torquén. Jimmy por el centro. Falló. Remata. Falla también. La lucha la tiene Rolando Frecciel. Ahí se queda con ella Ernesto Malcom. Malcom para Grenal. Puerto Rico cogiendo rebotes ofensivos ahora. Pero no logra capitalizar el pase. Y hay falta personal de Ángelo Cruz. La tercera de Ángelo Cruz. Está sobre el límite de Puerto Rico. Lo que quiere decir que Grenal estará cobrando por Panamá. Buscando darle la ventaja. Faltando exactamente 10 minutos de juego. Panamá ha estado bien en las tiradas libres de 21-17. Y hay tiempo pedido. Rolando Frecciel produce otro Nochebuena. 24 para Rolando. Le da la ventaja a Panamá. Es de uno para Panamá. Fallando el rebote de Quijote Morales. Ángelo Cruz con el balón por el equipo de Puerto Rico. Ángelo Cruz sigue con el balón Panamá en zona 2-3. Jimmy Torsten. Buscando atrás a Ángelo. Ángelo a Quijote. Quijote a Ángelo. Ángelo con el balón. Le está restando 7 segundos. Confundida la ofensiva de Puerto Rico. Le restan 3 y la perdió. Interceptó Mario Butler. Con el balón Panamá. Grenal con el balón. El dirigente panameño pidiéndole velocidad a Grenal. Con el balón los panameños. El número 11 Rolando Frecciel. Al 4 Malcon. A Rolando a buscar la línea de fondo. Rolando. Otro jump shot tirándose arriba del hombre y de línea. La guirita. Gol Tending. Vamos a ver si va a ver el canal. Se ha reclamado Puerto Rico de que hubo Gol Tending. Vamos a ver. Ahí está reclamando. Los Fler Meléndez dicen que no, que no hubo Gol Tending. Es la tercera falta de Malcon. Sería bueno ver la repetición nuevamente a cámara lenta. Mientras, hasta 3 intentos tiene la línea de tiro libre. Ahí está la repetición. Rudoza. Sosa cuela el tiro libre. Lleva 6 en el juego el galgo Sosa. Puerto Rico de 11-8 en las tiradas libres. Vuelve a encestar la ventaja de 1 para Panamá. 62-61. Jugando por Puerto Rico Sosa. Ángelo Cruz. Raymond Dalmau. Willy Quiñones. Rubén Rodríguez. Malcon. Presier. Medric. Butler. Y Grenal jugando por Panamá. Grenal con el balón para Ernesto Malcón. Se fue Ernesto. El canasto para Ernesto Malcón. Lleva a 12 Malcón. 64-61 de 3 la ventaja para los panameños. Que vienen al sonpre a sorprender ahora con el preseo. La tiene Willy Quiñones. Atrás a Ángelo. A José Sosa por el centro. José Sosa le entregó a Rubén Rodríguez. El canasto para Rubén Rodríguez. Y hay falta personal en la jugada. Con la oportunidad Puerto Rico de conseguir el empate. Ahora Rubén. Su primer canasto en la segunda mitad. Lleva a 16. La falta en la segunda para Adolfo Medric. La asistencia para Sosa. Que es líder en ese departamento. En Centro Vázquez de 81. Rubén Rodríguez a buscar el empate para Puerto Rico. Otro 17 para Rubén Rodríguez. Empató el marcador a 64. Restando 8 con 25 Puerto Rico en zona 2-3. Malcón. A Grenada. Rolando Frechel. A Grenada. Rolando. Rolando. Al driveo. Y hay 3 segundos. Medric dormido en la zona azul. Balzac el quinteto de Puerto Rico. Está con el balón Giorgi Torres que no ha podido anotar en la noche. Raymond Dalmau a Giorgi Torres. A José Sosa. A Giorgi Torres. A Raymond Dalmau. Solo en el globo. El rebote de Malcón. Oportunidad. La tiene Rolando Frechel por los panameños. Grenal para Malcón. Para Grenal. Faltando 7 con 50. Rolando en el jump. El rebote de Raymond Dalmau. Adelantado para Giorgi Torres. Ahora Giorgi Torres. Giorgi Torres para Rubén Rodríguez. Desde bien atrás. El balón se queda con ella. Rolando Frechel. Insistiendo en los tiros a distancia a Puerto Rico. Están faltando 7 con 30. Ernesto Malcón penetrando. Ahí se la sacan de las manos. La lucha en la lucha. Se quedó con ella Medric. El remate de Mario Butler. El más bravo. El hombre con más determinación debajo del aro. Se quedó con el balón. Adolfo Medric. Lleva 18. Mario Butler. 66-64. El juego de dos. La ventaja para Panamá. Cosa para Raymond Dalmau. A Giorgi Torres. De bien atrás. Fallando a Giorgi. El rebote. Ahí. La pierde Mario Butler. Pero la tocó Uli Piñones. 66-64. El marcador dominando a los panameños. Faltando 6 con 45. Grenal para Rolando Frechel. Este cruzado para Ernesto Malcón. El canasto para Ernesto Malcón. Y lleva 14. Le llama la atención allá Grenal. De que deje el balón donde cayó. Para que Puerto Rico pueda sacar una advertencia. Despega Panamá. 68 por 64. La ventaja de 4. Faltando 6.25. Dalmau para Sosa. Que toma el jump. Y sigue fallando Puerto Rico. El rebote de Mario Butler. El pase para Rolando Frechel. Rolando por el centro. Ahí con el pase para Malcón. Así que la ventaja de Dios. El le救ar. El cuantillo. ¡Buenos. Los lsi.